Lo tenemos aquí en piso al doctor Luciano Rojas, es especialista en urología. Luciano, bienvenido a la radio del canal del ECO, bienvenido en Formadísimas. ¿Cómo le va? Hola, Doc. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Capaz que lo tuteamos porque es más joven que nosotros. Además el tema da justamente para esto. Exacto. Recién lo decíamos en el bloque anterior, un poquito para derribar mitos, estos miedos, hombres que, bueno, por ahí no se animan, dicen, no voy a dejar, voy a perder mi virilidad si me hago una vasectomía. Empecemos por explicar, si te parece, qué es la vasectomía. Bueno, la vasectomía es un método de control de natalidad. Lo que uno trata de hacer o de lo que uno busca cuando se realiza una vasectomía es no que el paciente pierda la virilidad o como bien vos lo decías, sino lo que se trata es de esterilizar al paciente, por decirlo de alguna manera. O sea que el paciente, como método anticonceptivo, de la misma manera que existe en la mujer la ligadura de trompas, en el hombre lo que se hace es que se ligan los conductos diferentes y lo que se busca es que no haya espermatozoides en el eyaculado. Eso es lo que se trata de buscar con la vasectomía. Y de esta manera esterilizar al paciente. Bien. ¿Qué tipo de intervención es? Es una intervención relativamente sencilla, rápida, de que se realiza de manera ambulatoria. El paciente generalmente se puede hacer con anestesia local. Por ahí no es lo conveniente porque por ahí puede ser un poco molesta, pero con una pequeña sedación, una pequeña anestesia, se realiza la intervención y rápidamente se va a casa ni bien se recupera de la anestesia. Lo que respecta a lo que es la reinserción laboral, generalmente ese mismo día se recupera y el otro día con analgésicos anda bien, no tiene grandes complicaciones. Claro. Lo que se saca es la posibilidad de reproducción. Pero, a ver, su órgano, su miembro, sigue toda la parte sexual, sigue funcionando como antes. Claro. Sí. Es así. Como bien vos lo decís, lo único que se trata o lo que se busca es evitar la reproducción. El resto sigue funcionando de la misma manera. Ahora, decíamos... No, perdón. Decíamos que hay mucha gente que por ahí se resiste. Esto tiene que ver seguramente con una cuestión generacional. ¿Quiénes son los que más consultan o aquellos que, en definitiva, bueno, van y se hacen la cirugía? Es una práctica, obviamente, de planificación familiar. Entonces, generalmente, la consulta más común es pareja, no jóvenes, sino de mediana edad, entre los 45 y 35, 40 años, que ya tienen hijos, son una pareja conformada, que ya tienen hijos y, la verdad, que no desean tener más hijos. Y eso es el grueso de pacientes que normalmente vemos y pacientes que atendemos y a los que le realizamos la vasectomía. Ajá. ¿Es una operación irreversible? Ni. Ni. Más sí que no. Ajá. La reversibilidad, la tasa de reversibilidad es muy baja y ya no es una cirugía tan sencilla. Ya la tiene que realizar un especialista en reproducción, es una técnica que se hace con microscopio y la tasa de efectividad no es alta, es bastante baja. Porque, a ver, cuando una mujer va a hacerse una ligadura de trompas, que sería como la intervención similar a la vasectomía, el médico pregunta, ¿no? ¿Estás segura? ¿Estás segura que no vas a tener, a lo mejor, otra pareja y vas a querer tener otro hijo? También lo psicológico influye antes de realizar la cirugía. ¿Ustedes eso también lo evalúan, lo consultan, lo dejan que lo piensen? Sí, claro que sí, obviamente. Es una cirugía lectiva, o sea, es una elección y claro que sí que uno lo consulta y lo plantea. Justamente porque uno plantea esto, la idea es, no es reversible. O sea, el paciente cuando se va a realizar una vasectomía tiene que estar convencido de que se va a realizar la vasectomía justamente por este motivo. Pero sí, eso también lo charlamos y obviamente al paciente se le explica bien cuáles son los métodos y muchas veces vienen a consultar como una consulta y la gran mayoría de las veces vienen decididos a realizarse la vasectomía. Bien, perfecto. Doctor Rojas, vamos a recordar que estamos hablando con Luciano Rojas, especialista en Neurología. ¿Cuáles son los análisis propios que la especialidad requiere ya sea para, bueno, controles o para realizarse este tipo de intervención? Normalmente lo que se hace es un prequirúrgico de la misma manera que cualquier otro tipo de cirugía lo que se realiza es eso, un estudio prequirúrgico que es un electro, un laboratorio y si eso está bien, no hay problema. Como cualquier intervención quirúrgica. Vea, 100 en el corte antes de arrancar, bueno, nos contabas Luciano cómo ha ido, se ha ido incrementando a pesar de la pandemia este, este, buscar este método como es la vasectomía ha ido creyendo. Tienen más o menos las edades, van acompañados con las parejas, van solos, ¿cómo es el abordaje? En lo que es las edades, más o menos es lo que te decía, entre 45 y 35, 45 años, es más o menos el promedio. La gran mayoría de los pacientes vienen solos, eso no es algo que ahora que me lo preguntás, la verdad que lo pienso, muchos vienen con la familia, pero la gran mayoría vienen solos, no es que no lo hayan charlado con su pareja, pero sí vienen ya habiéndolo charlado con su pareja. Y la verdad que sí, que este año recién charlábamos lo que son las estadísticas, nosotros junto con el equipo que trabajo hemos hecho bastantes, creo que alrededor de más o menos debemos andar 100 vasectomías en lo que va del año, que no es un número menor para lo que es la ciudad. Y con la pandemia en el medio, ¿no? Obviamente. Lógico, lógico. Y que se ha ido incrementando en relación a otros años. Claro, sí, 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 la verdad que sí, cada año que pasa son más. O conocido, tengo un conocido que se la hizo y anduvo bárbaro y así es. Claro, porque ahí debe ser, no sé, el mano a mano con el médico. Justamente. A ver, por el horario, ¿qué es lo que te preguntan que vos decís? ¿Cuál es el miedo? La pregunta más recurrente. Sí, yo creo, perdón, ¿no? Porque en esto muchas veces pasa así, uno habla con términos científicos y con la seriedad del caso. La mayoría de los hombres, o sea, el temor mayor que manifiestan es el hecho de no volver a tener una erección si se operan o si intervienen de esta manera. Mirá, no. La verdad que si es así, no, no, no. Porque la gran mayoría vienen ya habiendo leído, habiendo buscado, entonces consultan y no es como una incertidumbre que les puede generar. Obviamente que uno lo aclara en la consulta, pero no es algo que particularmente sea algo que vengan y lo planteen de esa manera. Mirá, sí, obviamente, un pequeño grupo de pacientes te lo plantea, pero no es algo que se decida. La gran mayoría de los pacientes vienen decididos. Ajá. Esa es la realidad. Vienen a preguntar, a averiguar. O sea, que leen, leen antes, se informan. Sí, o conocidos amigos que se le han realizado y en ese caso lo que hacen es vienen ya decididos a hacerse el procedimiento. Claro. Muchas veces decías, Luciano, bueno, tiene que ver con esto de planificación familiar. Aquellos que llegan es porque, a ver, antes la que tomábamos la iniciativa en el cuidado, ¿no? Tenía que ver con la mujer siempre. Tiene que ver con, de repente, que no se pueda cuidar más con pastillas, que no tolere algún otro método anticonceptivo. La mujer es una decisión, digamos, ahora decir, bueno, no, ahora se cuida el hombre. Esto último que vos dirás es que por ahí la mujer no puede tomar más pastillas, eso sí pasa a personas menos. Ajá. Es como decir, bueno, ahora nos toca a nosotros. Es decir, y eso la verdad que está bueno, es ahora nos toca a nosotros y pongamos el cuerpo a nosotros. Hay como una vuelta cultural también ahí. Sí, sí, sí. Claro, es como que, a ver, las parejas empiezan a charlar. Antes, como bien decía Andrea, era como que caía todo sobre las mujeres, ¿no? El decir, bueno, vamos a, ¿cómo nos cuidamos si decidimos tener un hijo, no? La que tenía por ahí más miedo de decir, bueno, no quiero tener más hijos, la mujer decía, no, prefiero cuidarme yo para estar segura. Esto se ve que se charla, entonces, en la pareja hay como otra conciencia. Sí, es así, la verdad que sí, cuando ya viene el paciente, por eso, recién les comentaba que muchas veces viene el paciente solo a la consulta, pero ya una decisión tomada en la pareja. La gran mayoría de las veces es eso, es planificación familiar, que lo deciden en la pareja, y bueno, es así, hoy pongo cuerpo yo porque es lo que corresponde o porque me toca a mí y está bien que así sea. ¿Tiene contraindicaciones esto? Normalmente no tiene contraindicaciones lo que puede llegar a ser a largo plazo, sí entre un proceso infeccioso, un cuadro agudo, bueno, cualquier otro tipo de cualquiera. Cualquier operación. Claro, pero si no, no es que tiene una contraindicación absoluta de realizar la vasectomía, no. Bien, en su especialidad, doctor, ¿qué tipo de también análisis de rutina se realizan, si son derivados, por supuesto, por, no sé, un médico generalista o la gente va directamente a solicitar algún tipo de control? Bueno, en la especialidad nuestra es que los pacientes o vienen derivados por el médico de cabecera o por el clínico o eventualmente muchos pacientes vienen solos a la consulta, es el control prostático, lo que hacemos es el control de la próstata. Bueno, ahí hay otro prejuicio también, ¿no? A partir de qué edad el hombre tiene que hacerse este control, así como las mujeres nos hacemos el Papa Nicolau y hacemos hincapié en esto, mamografías, en, bueno, prevenir, ¿no? El hombre a partir de qué edad tiene que controlarse. Normalmente los controles prostáticos se hacen a partir de los 50 años. Pacientes que no tengan antecedentes familiares de primer grado, ya sea padre, hermanos, abuelos o muchos tíos en la familia que tengan, que hayan tenido cáncer de próstata, el control se hace a partir de los 50 años. Y cuando tienen antecedentes familiares o de raza afroamericana, los controles se empiezan a hacer a partir de los 45 años. Ajá. Ahí empiezan los controles prostáticos. Ajá. Con un análisis, eventualmente una ecografía y, bueno, un tacto rectal. Bien, ¿algún tipo de patología o trastorno se puede detectar con un análisis de sangre previamente? Sí, claro que sí. Ajá. O sea, por eso se hacen los controles prostáticos. Lo que uno trata de hacer es un diagnóstico temprano de lo que puede llegar a ser un cáncer de próstata porque se cura. Eso es lo que pasa. De la misma manera, como muchos tumores, si uno hace un diagnóstico temprano tiene las chances de curarlo. Ajá. Por eso es que se hace este tipo de controles. Bueno, ¿y hay alguna sintomatología compatible con, bueno, la posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer? Eh, normalmente cuando nosotros hacemos un control prostático controlamos dos enfermedades, sobre todo dos enfermedades diferentes, una benigna y una maligna. Ajá. La maligna normalmente no da síntomas, no es una enfermedad que da síntomas, entonces por eso es que uno lo que hace es, son los controles preventivos o para hacer un diagnóstico temprano para poder diagnosticarla cuando es asintomática y poder tratarla. Ajá. Dos preguntas llegan acá, bueno, uno, si con la vasectomía se baja la probabilidad de cáncer de próstata. No. Y... No, no, no es tan asociada. Es otro... Y, bueno, ¿dónde atienden? Perdón, perdón, ni aumenta tampoco, porque también ese era un libro que se decía que los pacientes que se habían realizado una vasectomía tenían mayor riesgo de cáncer de próstata. Hay varios estudios que han demostrado que no, que no aumenta el riesgo de cáncer de próstata tampoco realizarse una vasectomía. Bien. Y, bueno, estamos generando conciencia, porque ya nos están preguntando dónde atiende el doctor, porque, bueno, estas cosas que, viste, y te debe pasar, que se van pasando, que se van pasando, que te olvidás de hacer el chequeo, que no sé qué. Y, bueno, por ahí muchas mujeres que nos ven le dicen, mirá, gordo, tenés que ir a hacerte ver, ¿no? Claro. ¿Dónde estás atendiendo? En la clínica Modelo, en el sanatorio, en la clínica Chacabuco, en el hospital. Bien. Está muy bien. ¿Cada cuánto es conveniente realizarlo? ¿Los controles prostáticos? Sí, exacto. Sí, con controles normales, con valores de PCA muy bajos, normalmente es una vez al año. Hay una, de hecho, hace un tiempito hicimos una campaña que decía, una vez al año no hace daño. Ajá. Era así. Bien. Y ustedes trabajan en equipo, Luciano, sí. Yo trabajo con un grupo de urólogos, que somos cuatro, cuatro urólogos que estamos juntos en varias instituciones. Ajá, bien. Bueno, es importante entonces recalcar, por un lado, esto de sacar el temor de la vasectomía y tomar conciencia, por otro lado, de los estudios prostáticos que realmente, bueno, son necesarios para prevenir. Ajá, es así. Bien. Por último, decía, bueno, que puede haber la enfermedad benigna y la maligna, la maligna no da síntomas, la benigna, ¿qué tipo de enfermedades o de trastornos se pueden producir y, bueno, y allí, ¿qué indicios hay? La enfermedad benigna es lo que se llama adenoma de próstata, que es la que generalmente el paciente lo manifiesta, que es el paciente que tiene dificultad para hacer pis, que se levanta muchas veces a la noche a orinar, que le cuesta arrancar, que se queda con mucha orina en la vejiga y después va a hacer pis. Son manifestaciones de un agrandamiento prostático, de un aumento del tamaño de la próstata, que lo que hace es obstruir o tapa directamente la salida de la vejiga, para que se entienda, y de esa manera lo que hace es impide o dificulta que el paciente orine fluidamente. Ah, hay gente que viste que en una cena, no sé, se levanta 10 veces al baño. Eso es un problema. A veces sí, a veces no, depende, porque no solamente puede ser, es una cuestión prostática, o puede ser una cuestión de la vejiga, que muchas veces no es un inconveniente, pero cuando uno tiene determinados estudios, más allá de eso, una ecografía, estudios relativamente simples que pueden arribar a un diagnóstico para que podamos establecer un tratamiento y muchas veces mejorar la calidad de vida del paciente, que es en realidad lo que uno busca. Claro, y esa mayoría de diagnósticos, ¿se tratan con medicación? ¿En qué casos son quirúrgicos? Eso, por eso, justamente, cuando uno tiene un paciente ante una denoma de próstata, depende, obviamente, del grado de compromiso que tenga, del grado de, no de avanzado, porque no es avanzado, sino del grado de sintomatología que tenga el paciente. La gran mayoría de las veces uno arranca con medicación y le da medicación, que si bien la medicación para la próstata no lo cura, lo que hace la medicación para la próstata es mejorar mucho la sintomatología y mejorar la calidad de vida. Mientras el paciente ande bien y no tenga problema, no hay inconveniente. Ahora, cuando deja de responder a la medicación, ese es el momento en que uno plantea, eventualmente, una cirugía para destapar al paciente, por decirlo de alguna manera, para resolver el problema de lo que es el adenoma de próstata y de esa manera resolverlo definitivamente. Bien, ¿y existe la manera de prevenirlo, la calidad de vida, la alimentación? Bueno, generalmente el adenoma de próstata no es una cuestión de prevención. No está asociado. No está asociado a eso. Sí hay pacientes que tienen síntomas prostáticos, algunas determinadas comidas que lo pueden llegar a irritar, el alcohol en exceso, el picante en exceso, el café en exceso, son cosas que empeoran los síntomas prostáticos. A ver, y a ver si es verdad, esto es un mito que, bueno, había leído por ahí en estos estudios que a veces salen publicados, que quienes andan en bicicleta durante muchas horas y a lo largo de todos los días, también pueden tener algún problema en la próstata. Sí, vienen asientos antiprostáticos y todas esas cosas para mejorar un poco lo que puede ser la sintomatología. Generalmente pueden tener procesos inflamatorios, pero no es que aumenta el riesgo o tienen mayor riesgo de tener determinada enfermedad o un tumor maligno en la próstata o una enfermedad benigna a lo que es a nivel prostático. No, 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 no es así. Sí, uno lo tiene que tener en cuenta cuando se va a hacer el análisis de la próstata del PCA que el paciente no ande en bicicleta o previamente hacerse el análisis porque muchas veces eso lo que hace es subir el valor del laboratorio. Cualquier cosa que inflame la próstata puede dar un valor del laboratorio alto, puede dar un PCA alto que en realidad no es el valor verdadero del paciente. Entonces esas son cosas a tener en cuenta que normalmente en los laboratorios se los aclara. Más allá de que uno se lo pueda aclarar al paciente, cuando el paciente se va a sacar sangre le dicen un par de cosas que no tienen que hacer previo a sacarse sangre porque ese PCA puede estar aumentado y no ser por un problema o no generar un problema sino por un proceso inflamatorio de la próstata y nada más. Bien, es una especialidad que también atiende mujeres, ¿verdad? ¿Por qué cuestiones consultan más las chicas? Nosotros, más allá de lo que es la próstata o esto, también atendemos lo que es la parte renal sobre todo lo que es la estructura de los riñones, la vejiga, los uretres y atendemos mucho lo que es litiasis, o sea lo que son cálculos en los riñones lo que puede ser pólipos en la vejiga o lesiones en los riñones también y algunos urologos también se dedican a hacer incontinencia de orina a hacer lo que es la parte de incontinencia de orina. Sí, las infecciones urinarias para las mujeres son muy corrientes, ¿se consulta por esto? Sí, sí, es algo bastante frecuente, es común, las infecciones urinarias en las mujeres son bastante frecuentes por una cuestión anatómica nada más, hay mujeres que tienen mayor frecuencia, menor frecuencia de lo que pueden ser las infecciones urinarias y se estudian, la gran mayoría de las veces no tienen ninguna causa o lo que se llaman de causa cuando son a repetición de causa idiopática, o sea que no hay una causa conocida y se hace un tratamiento preventivo, unas profilaxias antibióticas, son para verlo cuando uno lo trata. Bien, fácil de solucionar. Y para aquellas mujeres que padecen y sufren de la incontinencia urinaria, ¿hay operaciones, hay tratamientos? ¿Qué hay? Claro, la incontinencia de orina depende, generalmente son dos, o sea puede ser una incontinencia de orina de esfuerzo o una incontinencia de orina de urgencia, que son diferentes la causa, la causa es distinta, cuando es de esfuerzo es porque hay una debilidad en el sostén de la vejiga, entonces ante esfuerzos abdominales la paciente pierde orina. Para eso generalmente la corrección, más allá de que pueda darle ejercicios o cosas, se puede hacer una cirugía con una corrección. Y cuando la incontinencia es de urgencia es porque la vejiga se acomoda de manera diferente. La vejiga es un reservorio, es un globo que se va cenando literalmente y lo que va haciendo va manteniendo una presión estable adentro de la misma para no generar el deseo o las ganas de hacer pis. Cuando eso se ve alterado, muchas veces tampoco hay una causa que uno pueda identificar por la cual genera eso, lo que uno hace es que se le da medicación para frenar ese deseo y esas ganas de hacer pis. Por eso es importante identificar qué tipo de incontinencia puede llegar a tener la paciente. Bueno, van llegando preguntas y nos dicen a ver si el agua de Tandil incide en nuestro organismo, ¿no? Para la formación de cálculos, seguramente, de litiaces. Litiaces pensaba, raro, sí. No, no hay nada demostrado que las aguas duras en realidad, como puede ser la de Tandil, favorezca la producción de cálculos. Bien, y otra pregunta que dice, bueno, el prolapso, ¿no? Bueno, ¿de qué está hablando esta persona? Para que sepamos todos y, bueno, ¿de qué manera se trata? El prolapso es más de los ginecólogos que nosotros. Es cuando un órgano prolapsado es que se cae, o sea, que se cae, y muchas veces pasa lo mismo, por una debilidad de los tejidos, se puede prolapsar la vejiga, el útero o el recto. Eso generalmente lo manejan más los ginecólogos que lo que podemos hacer, o muchas veces lo que son uroginecólogos. Ah, bien. Bueno, Luciano, nos encanta poder tratar estos temas, que la gente también se saque ese prejuicio de preguntar, de aprovechar, y sobre todo de tomar conciencia, ¿no? Sí. Cuando uno se informa, escucha, lee, y escucha al médico, como vos que lo decís tan simple, para que todos lo puedan entender, se van animando y si generamos conciencia, aunque sea en una persona, ya está bueno. Sí, claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, E, por acercarte aquí a Informadísimas, que tengas buena jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, el doctor Luciano Rojas, especialista en urología.